El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hace un llamado a los turistas y lugareños para mantener los destinos turísticos limpios, por esto se creó la campaña Colombia Limpia, una iniciativa a la que le apostó Jardín con el acompañamiento de diferentes actores. Así se dio la recolección de basuras en dos sitios turísticos. Colombia Limpia es una iniciativa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que lleva más de cuatro años y que su fin único es la conservación de los destinos turísticos del país. En esta ocasión solo tres municipios del departamento fueron elegidos para el desarrollo de una jornada de limpieza en Jardín se vincularon algunos prestadores de servicio turístico, operadores, la empresa de aseo, cultivarte y los guardianes del turismo y el patrimonio de la policía. Vengo del Viceministerio de Turismo a liderar la campaña de Colombia Limpia en Jardín. Este es el tercer destino en el que venimos en Antioquia, estuvimos en San Rafael, en Medellín y hoy aquí en Jardín. La idea de la jornada y el objetivo es que tomemos conciencia como ciudadanos y sobre todo como turistas a cuidar nuestro lugar, nuestro destino, nuestra ciudad, que sepamos que estamos listos, limpios y sobre todo con la conciencia de un turismo responsable para recibir de manera apropiada a nuestros turistas y que además que estos lugares tan bonitos que tiene nuestro país, pues puedan sacar la cara por ser representantes de un turismo responsable y queremos que hoy precisamente, creemos que hoy aquí en Jardín tuvimos un muy buen resultado, nos acompañaron niños, estudiantes, prestadores de servicios, gente voluntaria que les gustó la campaña, les llamó la atención, nos acompañaron y tuvimos dos recorridos muy bonitos recogimos muchos residuos, pero lo importante es que tomemos conciencia que todas estas personas que nos acompañaron hoy y los que nos están viendo, que participan de manera virtual en nuestras jornadas nos apoyen a desarrollar mucho más esta campaña de Colombia Limpia. Los invito a que ustedes desde sus casas, desde donde estén, se sumen a manejar adecuadamente sus residuos sólidos y hacer de Colombia un lugar más bello. Solo dos sectores turísticos hicieron parte de esta jornada, el sector Quebrada Bonita, punto La Escalera donde se recogió un total de reciclaje de 9 kilos y de material inservible de 65 kilos El segundo sector fue Charco Corazón, con un total de reciclaje de 11 kilos y de material inservible de 21 kilos Estuvieron más o menos 63 personas ayudándonos a recoger basuras y a mantener nuestros caminos y nuestras carreteras limpias Hicimos un tramo, el de La Salada, hicimos también el tramo de Charco Corazón y se recogieron todas las basuras que encontramos en el camino La idea es por supuesto mantener a Jardín Limpio, porque si Jardín es municipio patrimonio Si queremos que sea catalogado como el municipio más bonito de Antioquia también tiene que ser uno de los más limpios de Antioquia Por eso la idea es que la gente no tire basuras Pero si vemos una basura, recogerla y llevarla al recipiente Pues la idea es que hoy es el inicio de esta jornada Aunque el año pasado ya habíamos hecho un ejercicio de algo que se llama Plugin Plugin es mientras uno va trotando, caminando, haciendo ejercicio llevar una bolsita y recogiendo las basuras que ven el camino La idea es que estas jornadas se sigan repitiendo más a menudo En esta campaña se vincularon algunos de nuestros prestadores de servicio turístico algunos operadores También, muy en especial, se vincularon empresas como nuestra EPJ nuestros niños de Cultivarte porque se están forjando personas a través de esta organización También se vinculó la Policía Nacional con el grupo de Guardianes del Turismo y el Patrimonio Si se quieren sumar, son bienvenidos Colombia Limpia hace parte del programa de turismo responsable del Ministerio de Turismo para sensibilizar a los prestadores de servicio turístico y a la comunidad en la importancia de preservar las zonas donde se adelantan actividades de turismo Además, el cuidado del medio ambiente por el bienestar común Somos los creadores de Camarija Experiencias Desarrollamos experiencias de turismo de naturaleza en el municipio de Jardín de Antioquia Este tipo de campañas son demasiado importantes para el municipio y para el país Entre todos debemos trabajar fuerte para mantener y ofrecer experiencias de naturaleza y de turismo que sean sostenibles y sustentables Este tipo de campañas se deberían de realizar periódicamente No tanto y que no sea obligación desde el gobierno sino desde los operadores Y los visitantes también se deberían de vincular a este tipo de actividades Sí, importante también invitar a los otros operadores de turismo Que se vinculen a este tipo de actividades que son bien importantes Y que realmente hacen que el jardín lo tengamos limpio Y que podamos proyectar ese turismo sustentable Que tanto queremos nosotros ofrecerle a los visitantes Y realmente es necesario hacer estas actividades Porque de esta manera garantizamos que los espacios naturales a los que estamos yendo Se mantengan limpios y que puedan ser utilizados a lo largo de más tiempo Hola, yo me llamo Isabela Bedoya Jaramillo Hago parte de Cultivarte Estuvimos por Charco Corazón recogiendo las basuras Le quiero dejar un mensaje a los jardineños Que no tiremos basuras a las calles, a los ríos Y por los lugares turísticos Porque eso contamina mucho el planeta Y se ve como muy feo Mi nombre es Sergio Andrés Salinas Correa Y soy de Cultivarte Estoy en la jornada de recolección de basura Colombia Limpia Que sean más conscientes con el medio ambiente Y que no tiren las basuras para que sigamos viviendo Hola, yo soy Juan Andrés Pérez Quintero Y quería decirle a los jardineños Que nuestra basura puede estar contaminando nuestro planeta Y necesitamos tener nuestros campos limpios Por si vienen algunos turistas Y que nuestro pueblo siempre lo estén visitando En el marco de la campaña El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo También adelanta espacios de capacitación Tanto para prestarles de servicio turístico Como para la comunidad en general Tenemos unas jornadas de capacitación Sobre temas asociados a la sostenibilidad Economía circular, manejo de residuos Ética y valores en el turismo Estas jornadas se van a realizar de manera virtual Los invitamos a que se participen Las convocatorias las hacemos desde la página Del Ministerio de Comercio y todas las redes sociales Del Ministerio y del Viceministerio de Turismo También iniciamos unas jornadas de capacitación De manera virtual, queremos que mucha gente se vincule Son todos los jueves de 3 a 4 y cuarto Tenemos espacios para difundir información Sobre la formalización turística Y también pues están súper invitados A que hagan parte de ellas Aparte y adicional, otro tipo de acciones que tenemos Es trabajar por la prevención de la explotación sexual De niños, niños y adolescentes En el marco del turismo Nos invitamos a que todos seamos unos embajadores De la prevención de ese delito Denominado ESNA Y que ustedes por favor nos acompañen Nosotros vamos a las ciudades a realizar jornadas de capacitación A que nuestros prestadores sepan cómo prevenirlos Y a tomar acción para la prevención Muchas gracias Sumarnos a la campaña Colombia Limpia Es difundir prácticas responsables Sobre el manejo de los residuos El uso racional del agua Entre otras buenas prácticas ambientales Que además pueden ser compartidas En las redes sociales del Ministerio Usando el hashtag Numeral Colombia Limpia Mediado Limpia UNA UN Feed UNA L minutia Limpia